Joseph Clifford Montana, mejor conocido como Joe Montana, exjugador de la NFL y tres veces considerado el jugador más valioso del Super Tazón, visitó la ciudad para inaugurar el Biblio Parque Saltillo Sur, en compañía del alcalde Jericoabra Mumazo y el gobernador de Coahuila, Jorge Torres López. Teníamos que recuperar este espacio, por eso lo digo con tanta pasión, porque se dice fácil, pero construir algo de este tamaño para un municipio es muy difícil. Creamos el Biblio Parque Saltillo Sur, creamos una mega cancha de fútbol americano con las medidas oficiales de la liga colegial de fútbol americano, creamos dos canchas de fútbol 7, dos canchas de fútbol rápido, el primer skate park formal que hay en la ciudad, creamos una mega biblioteca, la más alta de Coahuila, 38 metros de altura. Para nosotros como Estado, este tipo de inversiones es un ejemplo a nivel estatal, a nivel nacional. Yo creo que lo tenemos que seguir reclutando, yo creo que en otras ciudades del Estado tiene que haber tipos de instalaciones como estas. Ante más de mil personas y con la presencia de jóvenes deportistas, John Montana invitó a los saltillenses a que aprovechen las modernas instalaciones, ya que en Estados Unidos no conoce un lugar en el que se involucre cultura, deporte y esparcimiento en el mismo sitio de forma gratuita. Hay tantas instalaciones alrededor del mundo que hacen una o la otra costa, pero solo he visto una que hace antas, y son personas muy afortunadas porque esta oportunidad se les provee de una manera gratuita. Así que los invito a tomar ventaja de estas instalaciones, siempre que sea posible. Estos son dos de los problemas más grandes que tenemos, no solo en este país y en mi país, y en todo el mundo, es guiar a nuestros hijos en la dirección correcta, tanto físicamente como académicamente. Tenemos, más o menos en los Estados Unidos, y creo que en cualquier otro país, un problema con la obesidad. Tenemos, en los Estados Unidos, un problema más grande que en otras partes del mundo con la obesidad. Y me encantaría ver instalaciones como estas en algún lugar de los Estados Unidos. Pero no tenemos un mayor como tuyo. Pero no tenemos un alcalde como ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!